Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a que Hermosillo podrá seguir contando con el agua que le aporta el acueducto Independencia, el Gobierno Municipal mantendrá intacto el programa emergente de defensa y cuidado del agua. En rueda de prensa, el alcalde Alejandro López Caballero estableció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la controversia constitucional que la Administración a su cargo presentó el pasado mes de mayo, con base en la obligación que le finca el artículo 115 constitucional para brindar el servicio de agua potable a los hermosillenses. El 9 de mayo pasado, dijo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el pronunciamiento en el cual se establece que, atendiendo las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional y la naturaleza de los actos impugnados, se concede la suspensión solicitada por el municipio de Hermosillo en los términos que especifica este documento y la medida suspensional surtirá efecto de inmediato, sin necesidad de otorgar garantía alguna. Tras conocerse la resolución, el síndico municipal de Cajeme, en su calidad de apoderado legal, interpuso un escrito pidiendo a la Suprema Corte revocar la suspensión otorgada a Hermosillo, al considerar que esa instancia no tenía conocimiento de hechos de última hora al emitir el fallo favorable a la capital de Sonora. Sin embargo, continuó López Caballero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró improcedente esa solicitud formulada por el municipio de Cajeme y por ello, la suspensión emitida permite que los hermosillenses cuenten en sus hogares con el agua que aporta el acueducto para consumo humano y doméstico.